Primevo. ¿Cuál es el sinónimo de primevo? Esta vez, como ayer y hace algunos otros días, confesaré que es la primera ocasión en la que veo esta palabra. Primevo. No sé, no tengo la menor idea de lo que significa. Si me la ponen sin las alternativas, no sé qué significa. Supongo que algo relacionado con primero, aunque el tratar de deducir por las primeras letras o por las últimas o por las del medio algún tipo de significado, es infructuoso si no tenemos unas alternativas como las que están viendo ahí. Entonces, teniendo en cuenta las alternativas que están desplegadas debajo de la palabra primevo. Primevo. ¿Qué puede significar? A ver, hagan el ejercicio conmigo por si acaso. Ustedes háganlo por su cuenta y yo aquí. Época. Época. Puede ser. Primevo me puede remitir algún tipo de contexto. Época. Centuria. No sé. Pariente también. No sé por qué. También me suena como que podría ser pariente. Ovalado. Por lo del bo, ¿no? Cierto óvulo. Ovalado. No sé. Mayor. Prim. Prime. Por lo de prime. Por lo de primero. Pero no es primero. Ojo, es primevo. Y cliente. Vas. No sé. Puede ser cualquiera de las cinco palabras que tengo ahí. No sé. Entonces, en este caso, yo sí. Ya, si me la tuviera que jugar por una palabra, diría. Primero. No sé. Pariente. Época. O mayor. Una de las tres. No estoy muy seguro. Si ustedes sí las conocen, bravo. Déjenlo en los comentarios. Digan. Yo sí sabía qué significaba primevo. La uso siempre. La he usado desde que la conocí. etcétera. Bueno, con la anuencia de el señor Juan de Arona, a quien tienen ustedes ahí. Más conocido como el señor Paz Soldán y Unánue. Pedro Paz Soldán y Unánue. Vamos a revisar los significados. No sin antes escuchar los consejos de nuestro anunciante. Ya está disponible en el bloque El Confrontador. El quinto capítulo de su novela Mote. El tema de ese capítulo es Dormí en casa de la Tota. Además, apareció una nota en la revista Caretas que destaca la publicación de Chicos, Chicas y Chiques. El poemario que también lo pueden encontrar en este canal de TikTok y en el bloque El Confrontador de manera textual. Chicos, Chicas y Chiques, es este poemario. Los otros, El Poeta de Kilka Quiere Estar Duro, Lima Veneca, Asamblea de Pelucas y La Reunión de los Cínicos completan esta pentalogía de poemas. Dos novelas, Un País Feliz, El Solitario de Cepita y Un Libro de Cuentos, Lativos del Asfalto. Todo esto se encuentra disponible en las redes sociales que ya les mencioné o en las redes de difusión y comunicación. El bloque El Confrontador, el canal de YouTube Buzz Women Awards y en el solitario de Cepita Tik Tok. Ahora sí, vayamos a los significados. Al menos en mi caso ya tengo una palabra más para mi vocabulario. Primevo, que es sinónimo de mayor, aunque el significado de Primevo es exactamente dicho de una persona de más edad respecto de otras, ya que mayor no solamente significa que una persona tiene más edad que otras, sino que también una cosa es más grande en tamaño, intensidad, importancia que otra. Pero en cuanto al tema personal, Primevo y Mayor son sinónimos. Época es el periodo determinado en la historia de una civilización o de una sociedad al que se hace referencia aludiendo a un hecho histórico, un personaje o un movimiento cultural, económico, político que se ha desarrollado en él, en la época. Pariente es una persona que pertenece a la misma familia. Ovalado, que tiene forma oval. Tazurki. Ovalado es que tiene forma oval y cliente es la persona que usa los servicios profesionales de una empresa o de otra persona. Si este video les ha encantado, si este video como a mí me acaba de aumentar el bagaje cultural o llamémoslo más bien el vocabulario, los invito a dejar un corazoncito, a compartir el video para que podamos continuar con la creación de más de estos videos cortos y precisos, pero muy nutritivos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Saludos!